Música Supongamos que estás en tu trabajo y de golpe entra un león por la puerta. Sin lugar a duda, cuando tu cerebro identifica un factor amenazante, entras en un episodio de estrés y la mitad de tu sistema nervioso autónomo se enciende y la otra mitad se apaga. La media naranja que se enciende se denomina sistema nervioso simpático y la que se apaga se denomina parasimpático. La activación de este sistema simpático genera, entre otras cosas, un aumento en tu respuesta cardiovascular. Es decir que tu corazón va a quintuplicar su actividad y la sangre va a circular con mayor velocidad y fuerza por tu cuerpo, tus pupilas se van a dilatar y quizás con suerte y gracias a los rápidos cambios que experimentó tu organismo, podés escapar de ese león. Ahora bien, ¿qué sucede si en vez de un león aparece tu jefa o tu jefe con cara de molesto? O simplemente interpretás que tiene cara de molesto. ¿Qué sucede si algo sale mal en el trabajo y corres el riesgo de que te despidan? O si tenés una reunión o un examen importante. ¿Qué pasa en tu cuerpo si solamente anticipás que algo puede salir mal? Efectivamente, la reacción de tu organismo es exactamente la misma que la que tiene frente al león. Podés estar quietito en crisis frente a la computadora o frente a los libros, pero por dentro en cambio te está sucediendo una avalancha de hormonas y depresión arterial que te energizan hasta los músculos de piernas y brazos. El problema es que activamos de forma crónica o permanente esta respuesta inicialmente preparada por una emergencia aguda. Entonces, esta respuesta saludable de estrés que te permitió escapar del león puede volverse patológica en caso de que el estrés sea intenso y prolongado. Es importante que puedas aprender a salir de este modo alerta, que desactives este sistema simpático para darle lugar al parasimpático, porque no funcionan juntos, y podrás así propiciarte un estado de relajación, de tranquilidad, de calma y de satisfacción. Esta capacidad humana de sentir, entender, regular y modificar los estados emocionales de uno mismo y el de los demás es lo que llamamos inteligencia emocional. Las personas que han desarrollado adecuadamente estas habilidades emocionales suelen sentirse más satisfechas, son más eficaces y más capaces de dominar estos hábitos mentales que van a determinar su bienestar. Te invito ahora, en este preciso momento, a que te tomes unos segundos para poder conectar con tu cuerpo, poder identificar en qué estado estás y ver qué puedes hacer con eso que estás sintiendo, para poder recuperar tu cuerpo, la mente, las habilidades y volver a hacer frente a los desafíos que se te van a presentar día a día y poder hacerlo de forma consciente. Espero que te haya gustado y que lo puedas poner en práctica. Te espero la próxima semana.